Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que me forjé Eres hoy mujer para mi vida La prenda más querida, la más tierna ilusión Traes el amor que imaginé Traes la pasión que adiviné Y eres hoy mujer lo que más quiero Porque eres el lucero de mi atardecer Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque ante sus páginas hay tantos desengaños Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca Cómo empecé a quererte Y déjame amor mío Amarte solo así Las cosas que he vivido Son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorado Vivir solo por ti Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque ante sus páginas Porque ante sus páginas hay tantos desengaños Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca No me preguntes nunca Cómo empecé a quererte Y déjame amor mío Amarte solo así Las cosas que he vivido Son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorado Vivir solo por ti Vivir solo por ti Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violenta es tu gemi, recordaré en tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, ya no reprocho el dolor, solo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violenta es tu gemi, recordaré en tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, ya no reprocho el dolor, solo será felicidad. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicar en mi corazón. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicar en mi corazón. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violenta es tu gemi, recordaré en tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, ya no reprocho el dolor, solo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violenta es tu gemi, recordaré en tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, ya no reprocho el dolor, solo será felicidad. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicar en mi corazón. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicar en mi corazón. Campanas de bonanza repicar en mi corazón. Campanas de bonanza repicar en mi corazón. Campanas. Campanas Momento. La Garapanchita La Garapanchita